Vamos a Lucas 18 y vamos a leer desde el versículo 1, Lucas 18 versículo 1 Lucas 18 versículo 1 dice, también refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Aquí me encantaría que subrayaras, que marcaras esto que Jesús está enseñando, es importantísimo La necesidad de orar siempre y no desmayar También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Diciendo, fíjense lo que enseña, que ejemplo toma Jesús, que ejemplo toma Jesús para decirles a sus discípulos la importancia de orar Cabe mencionar que la oración en este tiempo, a mí me parece que ha tenido una afectación En el sentido de que pareciera que hoy las personas, por entender o tener una cierta comprensión De la doctrina, del nuevo pacto, de la verdad presente Donde lo tenemos todo y donde además entendemos que caminamos en la obra consumada de Cristo A veces la gente piensa que precisamente por eso, como que ya está todo hecho y no hay necesidad de orar Me parece que he dicho en algunas otras ocasiones, así como la alabanza, así como la adoración Así como la oración, así como congregarse y otros aspectos más Parece que la iglesia cristiana no encuentra el término correcto o en donde ubicar cada cosa Porque nunca hemos enseñado que no se debe ya orar, que no hay necesidad de orar Pero parece que muchos han entendido que bueno ya no hay necesidad de que ores Si el Señor ya lo hizo todo Entonces nosotros aquí vemos como Jesús está enseñándole a sus discípulos algo importantísimo Les quiere enseñar la importancia de la oración Son dos cosas, orar siempre y no desmayar Eso dice el versículo 1 Y ven el ejemplo que da Dice, había, ¿con qué ejemplo da? Dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo Hazme justicia de mi adversario Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí Aunque ni temo a Dios y ni tengo respeto a hombre Sin embargo, sin embargo, porque esta viuda me es molesta Le haré justicia No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto Y acaso, versículo 7 Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Que claman a él día y noche Se tardará en responderles Versículo 8 Os digo que pronto les hará justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre Hallará fe en la tierra Y ahora subraya ese versículo 8 Esa última frase que dice el Señor Fíjense, ¿de qué decíamos que estaba hablando? ¿Qué era lo que les quería enseñar? ¿Qué era lo que les quería enseñar? Él está diciendo, les voy a enseñar la importancia de orar Y no desmayar No quiero dejar fuera el no desmayar Porque a mí me parece que algo está pasando Y yo creo que es Bueno, tengo mi diagnóstico Pero espero que hoy podamos arribar a esa solución Me parece que Me parece que algo que está pasando en la iglesia Y en todo el mundo Es de que la gente Parece que por un tiempo está bien Es como temporada Por una temporada está bien Y de repente ya no está tan bien Y de repente se cae Se desanima Deja de avanzar Entonces el Señor da un ejemplo De una mujer Míjense que interesante De una mujer que está rogándole Todos los días a un juez Por algo Pero al final Parece que cambia de tema Y parece que ahora se va a otro punto Que es fundamental Y a mí me parece que es también Otro asunto Que tendremos que enderezar Porque a mí me parece también Que está Muy mal entendido Porque al final En el versículo 8 Cuando él dice Si este hombre injusto Atendió la necesidad de esta mujer ¿Ustedes creen que Dios No hará justicia a sus escobidos? ¿Ustedes creen que Dios No hará justicia a sus hijos Que claman Todo el tiempo De día y de noche? ¿Ustedes creen que Dios Se va a tardar en contestar? ¿Ustedes creen que Dios Va a tardarse en contestar La petición de los hijos? Fíjense que interesante Y después dice Versículo 9 Perdón el 8 El 8 entonces dice Al final Pareciera que lo lógico Con lo que debió de haber terminado Ese pasaje Era esto Lo lógico era Pero Dios Fíjense Pero Dios Hallará Gente que ora En la tierra Eso sucedía No sé si me estoy explicando Está hablando de la oración Da un ejemplo De una mujer Que tiene una necesidad Que le está pidiendo Un juez injusto Y el juez injusto Dice Le voy a contestar Porque ya me fastidió Esta mujer Entonces Jesús le dice Si ese juez injusto Contestó Por la perseverancia De esa mujer Lo lógico era Que Jesús Terminara en el versículo 8 Diciendo Bueno Lo único que Dios espera Fíjense Lo único que Dios espera Es que haya hombres y mujeres Que permanezcan en oración Pero es interesante No termina diciendo eso Termina diciendo Que Dice Pero les digo Pronto Les hará justicia Pero cuando Venga el Hijo del Hombre Hallará Fe Fíjense Hallará que Fe En la tierra Hallará que Fe En la tierra Vamos a 1 de Juan Capítulo 5 Entonces ahí vamos Vamos a un punto Toño A ver si me voy a tratar De dejarlo más sencillo Y si hoy tú veniste A lo mejor hoy tú veniste Perdón por lo que le diga No es piedra para nadie Pero a lo mejor hoy alguien dice Yo vine porque yo le quiero Entregar mi primer día al Señor Mi primer domingo Es mi primicia Yo te adelanto Que no te va a servir de mucho Lo que voy a hablar hoy De hecho Perdón que lo diga así De hecho es al revés Lo siento O sea Algo que nos ha pasado Precisamente por eso dije Tú en este año Vas a enfrentar Y en todos No solo en este En este y en el que viene Y en el otro Vas a enfrentar problemas Ya enfrentaste también El año pasado Y todos nosotros Vamos a estar Enfrentando situaciones Y van a suceder Dos cosas No hay más O vas a vencer O vas a ser derrotado Esa es la realidad O vences O pierdes Claro Los hijos de Dios Todo nos ayuda para bien Y que uno le encuentra Pues bueno Me fue mal Me arrastró el diablo Pero todo me ayudó para bien Y saco todo lo bueno Y uno le encuentra La manera De que aunque Fíjense Sufrimos cosas Que no debíamos de sufrir Vivimos Y padecemos Y nos caemos Cuando no nos deberíamos De caer Entonces Tratamos de Dar una respuesta Cómoda Hasta conformista Aquí entonces Ojo Jesús Está haciendo Una relación Es un ejemplo Primero Dios No es un juez injusto Escribe Dios es un padre bueno Jesús está dando Un ejemplo En un extremo Jesús está diciendo Escuchen Tienen el padre Más extraordinario Tienen el padre Más extraordinario Pero que Pero ese padre Más extraordinario Tiene un anhelo Tiene un deseo Él solo anhela Una cosa Que tú Estés Siempre Con él Y cuando yo digo Que estés siempre Con él Lo puedo dejar así Pero alguien Aquí O alguien aquí O en otro lado Puede Si puede Tener un pensamiento De decir Pero ya se está equivocando El hermano Jorge Porque nosotros Siempre estamos con él Y esas son Las partes Que yo quiero hoy Que vayamos matizando Y lo estaremos haciendo Yo creo Por muchos años Porque estoy seguro Y conocemos Al espíritu Nos está ayudando Tener claridad un poquito O a lo mejor Te enredo más No sé Intentaré traer claridad Es que aunque tú Estás en el Señor Y el Señor está en ti Escucha esto El Señor te anhela Lo vuelvo a decir Lo vuelvo a decir Aunque el Señor Está en ti Y tú estás en él El Señor te anhela Te voy a dar un ejemplo Para que veas Como esto es Así ¿Por qué es así? Porque me he dado cuenta De algo A mí me ha pasado A ti Yo aquí soy El conejillo de indias Soy el cuyo Del laboratorio de Dios Te voy a decir ¿Qué me ha pasado? Mi mente se llena Fíjate Mi mente se llena De que Dios está en mí Y yo estoy en él O sea Se llena de eso Pero Pero no Pero no entiendo Que el hecho De que yo esté En él Y él en mí A él le encanta Que yo esté En comunión con él A él le fascina Que yo esté En comunión con él A él le encanta Que yo permanezca O sea Él no es un bombero Que sólo está Para cuando yo Estoy en problema Como una mujer Que tenía una necesidad Y entonces Acude Jesús no está diciendo Cuando tengas problemas Acude y pídele Jesús Lo que quiere hacer En capié Es que una persona De fe Permanece Y de hecho A esa mujer La está poniendo Como ejemplo De alguien de fe Porque quien Verdaderamente Tiene fe Es que fe No es Les voy a decir Yo Mis primeras Este Mis primeros ¿Cómo decirlo? Mis primeras Distorsiones De lo que es la fe Era Yo me acuerdo Que me Cuando el señor Me rescató Fue hace Unos años Entonces Empecé A escuchar De la fe Y entonces Recuerdo Que en una tienda Cercana a mi casa Había un sorteo De unas bolitas Que tenían En cada caja En cada caja Registradora De esa tienda Departamental Tenían una Tenían un recipiente Con unas bolitas Y la cajera Le daba vuelta Y había un sorteo Que decían Que si te salía La bolita roja Todo lo que comprar Será gratis ¿Si? Ok Entonces yo Decía Ah bueno Como la fe Es poderosa Entonces yo decía Voy a pensar Y voy a creer Que me sale A mi la bola roja Y entonces yo Iba Y me concentraba Pero voy a ser Sincero En esta pregunta ¿Alguien ha hecho eso? ¿A qué se sentar Hugo? Nomás Están viendo A mí como loquito Pero si vayan a ustedes Están Señor Tú sabes Señor Tú sabes Yo no quería Pero estoy sintiendo Comprar el moneto De lotería ¿Será tu espíritu saldo? Y ahí van Los conozco Mosco Tavo dice Yo también Así me conseguí Mi tercera novia ¿Cómo? Una bolita De no pagar ¿No? Entonces yo Además Yo distorsioné Débora Distorsioné Distorsioné La fe Con el No sé ¿Cómo se le llama? Con el pensamiento No sé Tiene su nombre En la metafísica En la metafísica Manejan El poder De la mente Y te dicen Y los cristianos También ya lo usan Visualiza Tu futuro ¿Cómo te va a ir Este año? Y ahí estamos Ardian Si yo me veo Por fe En el Señor Y todavía te dicen Desde el púlpito Visualízalo Y ahí estamos Visualizando Como si fuera El genio ¿No? Como si fuera El genio De la nada ¿No? Para Espérame Escuchen esto Pónganme atención Y como si eso Fuera fe Dile que está A tu lado Eso no es fe Pero ahora sorprenden A veces Para que te agarres Más la cabeza Porque ya estén Rascando la cabeza Y puedo Porque los ojos Saltan para atrás Espérame Es que el asunto De la fe Luego decimos Y yo si tengo fe Pregunta ¿Qué es fe? Creo que ni sabemos ¿Qué es fe? A ver Fe no es Desear buenas cosas Aquí Jesús Espérame Pero Jesús Aquí cambia el asunto Ahorita vamos a ir A ese pasaje Pero aquí Jesús Les cambia el asunto Y les dice Pero tenemos un problema Porque esa mujer Esa mujer Que clamó Que estuvo Delante del juez Permaneciendo Día y noche Recibió A pesar de que ese juez Es un juez injusto Solo que Jesús dice Pero tenemos un problema Hay muy poca gente De fe en la tierra Porque lo que Jesús Está diciendo Se puede interpretar así Lo que Jesús Está diciendo Pongan atención Por favor Si terminamos Ahorita de decir esto Y empieza a temblar Y suele la alerta Y nos vamos Y se cancela la reunión Llévate esto Antes de que tiembre Espero que no tiembre Pero eso no te quiero decir esto Es que te quiero decir esto Es que escucha esto Para el Señor Para Dios Ven conmigo Para Dios Fe Para Dios Fe Es una sustancia Escribe ahí Fe Es una sustancia Es una sustancia Es una sustancia Es una sustancia Expresada en nuestras vidas Que solo surge Cuando estamos en intimidad Con Dios Repito Fe Es como un hijo Que la semilla Es sembrada en intimidad Y que empieza a crecer Y que empieza a crecer Pero donde Dentro de ti Porque Porque tuviste intimidad Entonces lo que Jesús Está diciendo es ¿Saben cuál es el problema? Que no sé Si hay la fe en la tierra Porque una cosa Es que tú Te acerques Solo a pedir Tus necesidades Una cosa es que tú Te acerques Es porque tienes Un problema Una cosa es que tú Quieres que te bendiga Tu año Vamos el domingo A la iglesia Para que Dios Bendiga Todo nuestro año Y mira Si tú estás En esa condición Eres bien fácilmente Manipulable Fácilmente manipulable Te lo digo en verdad Si aquí yo hubiera Hablado de primicias Distorsiono Fíjate lo que digo Distorsiono El mensaje O el significado Dios es lo primero Y lo mejor Para él Lo primero Y lo mejor Es para él No te has dado cuenta Que en el nuevo pacto Todo es para él O sea ¿Tú crees que a Dios Ya lo tuviste contento Porque fuiste el primer domingo Del 2024 En la iglesia Es lo que piensa Mucha gente Aquí notamos Que Jesús está diciendo Esa mujer Es una mujer De fe Pero cuando el Señor Se manifieste ¿Habrá personas Así en la tierra? Cuando venga El Hijo del Hombre ¿Hallará fe En la tierra? Esto es un reto Para ti Y para mí Mira te voy a dar Un ejemplo De lo que el Señor Quiere que intentamos De cómo nos relacionamos Con él ¿Cuántos de aquí Están casados? Dicen No, pastor La casada es ella Ok ¿Son uno? ¿Verdad? A ver Vamos a la doctrina ¿Son uno? Sí Somos uno Una sola carne Entonces Como son una sola carne ¿Con eso ya quedó El asunto Suficientemente arreglado? No Mira Mi amado hermano O hermana Aunque sea Una sola carne Si tú no hablas Con ella Si ella No Platica Contigo Si ustedes No tienen Intimidad Escuchen El matrimonio Se edifica Bueno Bueno Pero ya nos casamos Ya fuimos con un juez Y ya me enseñaron Que somos uno Si son uno Pero ¿Qué? Aunque somos uno Eso es una realidad Ahora Somos uno En Cristo Cristo En la iglesia Somos uno Pero al Padre Le encanta Que estemos En intimidad Y en comunión Con Él Lo disfruta Cuando estaba yo Meditando en esto Me estaba acordando Hace años Y de hecho Esto En parte Tiene que ver Porque Estaba yo Buscando Yo en mi música Estaba yo buscando Unas canciones De 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 unos discos Este Viejitos Y Y me encontré un disco Que a mí me encantaba Me encantaba Cuando me convertí Me encantaba Así como Aquí también Y está bien He visto que muchos Encuentran O tienen algún Alguna canción Que me recuerda Algo Y Y este Y Y hasta Escuchas y lloras ¿No? Pero yo me acuerdo Que estaba yo Escuchando ese disco Y ¿Saben de qué me acordé? ¿Saben de qué me acordé? Me acordé De que Ponía yo Ese disco Que era parte Lo quería mucho Porque yo lo había comprado ¿Sí me explicó? Yo lo había comprado O sea Era Uno de los primeros Bienes cristianos Que yo tenía Vamos a llamar así O sea Yo me lo compré En un tiempo Donde ya he comentado Que ni siquiera Había música Casi música cristiana Era muy poca Entonces yo lo había comprado Entonces yo lo ponía Pero yo me acuerdo Que cuando Yo ponía ese 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 disco Este Y oraba Y lloraba Y lloraba Y lloraba Y lloraba Y lloraba No recuerdo En sí Que le pedía Pero yo Como recuerdo La intensidad Con la que yo Le oraba Y le pedía Y el Señor Y el Señor Cuando yo estaba Meditando en eso El Señor Me dijo Jorge Quítate toda Tu teología Y tu doctrina Nueva Quítatelo todo O sea Olíete en eso Ahorita Y nada más Te voy a hacer Una pregunta ¿Tú crees Que eso Me gustaba a mí? Y definitivamente Mi respuesta Fue Sí Y obviamente La respuesta De Dios fue Claro que sí Yo Lo que más Disfruto De mis hijos Que son mis hijos Y que somos Uno con él Es que estén Conmigo Porque te voy a decir Tú puedes estar Casado Pero ausente ¿No? Puedes estar Casado Pero ausente Puedes estar Casado Puedes estar En tu casa Puedes estar Comiendo con tu familia Pero con tu mente En otro lugar O sea El matrimonio Nos revela Mucho De lo que es Nuestra relación Con Cristo Entonces me parece Que tenemos que corregir Iglesia de todo el mundo Tenemos que corregir Algo Sí Tenemos que corregir Algo Entendemos mucho Comprendemos mucho No sé No sé si mucho Algo del nuevo pacto Pero hay cosas Que no son negociables Y algo que no es negociable Es nuestra comunión Permanente con él La búsqueda Incesante De nuestro corazón Por el Padre Y de nuevo Y de nuevo vuelvo a decirlo La búsqueda Cuando digo La búsqueda Ya sabes No estoy diciendo De que vayamos a buscar Un Dios que está lejos Estoy diciendo De que yo Me concentro En este Dios Maravilloso En el cual En el cual ya estoy Y quiero conocerlo Más Quiero saber Más de él Hoy estamos En una generación Yo he ido a lugares Donde me recomiendan Y me preguntan Pastor ¿Puede hablar de oración? Porque ahora parece Que ya no se ora Es interesante Pastor ¿Puede decir algo Del Espíritu Santo? Por ejemplo Porque ahora parece Que ya Los dones no Porque esto y lo otro Parece que ya Este ¿Qué hacemos Con la intercesión? ¿Qué hacemos Con la alabanza? Porque Porque yo primero Les dije A todos mis músicos Son unos emocionalistas Ya dejen tanta emoción Pero ahora Somos unas paletas En la iglesia Ya nadie quiere alabar ¿A qué mismo nos pasa? Y ahí va el balcón Lo siento mucho Ya solo esperen La hora de la enseñanza Para ayudar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir Porque no tienes fe Te lo voy a volver a decir ¿Por qué no tienes fe? Según lo que está diciendo Jesús Una persona de fe Quiere estar con Él Pero una persona Que no tiene fe No quiere Y le tienes que rogar Y le tienes que insistir Cuando tú quieres Y amas a ti Mira Cuando yo conocí a Cris A mi amada esposa Yo no la quería tanto Pero su mamá Pero su mamá Me echó Todo el bache En la comida No, no Cuando me enamoré Bueno Piense Yo estaba en Estados Unidos Y yo ya me quería regresar Para estar con ella ¿Tú quieres saber ¿Qué son las cosas Que tú amas? ¿Son las cosas O los lugares O las personas Con las que quieres estar? Déjate de engañar Cuando dices Yo no a Dios Pero ni siquiera Llegas aquí Cuando aquí Si venimos Como cuerpo A experimentar Una medida No te me desconetes Escúchame bien A experimentar Una medida De comunión Con el Padre Esto no es una religión Ese es el daño De la religión Es que el problema Es que la religión Distorsiona El por qué Reunirnos Tú amas Y lo que tú amas Es donde tú quieres estar Jesús fue muy fuerte Y Él dijo Solo que hay un detalle ¿Habrá fe en la tierra? ¿Habrá personas que amen? Entonces yo me acuerdo Que yo era capaz De regresarme De Estados Unidos Rápido Porque ya la quería ver ¿Y qué quería yo? ¿Qué quería yo? Pues estar ¿Estar qué? Cerca de ella Y ya después Que me dice mi novia Pues me instaré Ya no quería yo Irme de estar con ella Eso pasa Cuando tú amas A ver Por favor Qué bueno Que veniste este día No nos engañemos No nos engañemos Y no es No te estoy juzgando ¿Vale? Pero me parece Que es bien importante Que hagamos conciencia ¿Por qué? Porque te voy a decir La fe la vas a necesitar Mira A ver si uno todo Tu búsqueda Tu búsqueda Tu permanencia Tu amor Tu interés Tu pasión por él Hace que él Deposite semillas de fe En tu vida Es una relación De amor espiritual Y esas semillas de fe En tu vida Las vas a necesitar Contigo Es que ¿Sabes qué? Estamos atrasados Un paso por lo menos La gente ya viene Cuando está en problema Y entonces ya quieren Tener comunión Pero tienen comunión ¿Por qué? Porque ya se le subió Los triglicéridos Ya quieren tener comunión Porque ya se les jaló La cara Porque les dijeron ¿Sabe qué señora? Le quedan seis meses De vida Ya le dijo A sus hijos Entonces te quieres Comer la iglesia Entonces dices Vienes y dices Pastor Jorge ¿Cuántas reuniones Tienen en la semana? Pues tenemos Una o dos No yo necesito Una iglesia Que tenga diez Porque tengo Una necesidad De las cuentas Pero ese es Un paso Tante El paso Antes de ese Era una comunión Permanente Con Dios Y de un Dios Que está depositando Semillas en nosotros Para que cuando Venga el problema Tú lo puedas enfrentar Entonces viene el problema Si odio Si no tenemos fe Nunca A ver Nunca les ha pasado Que tú te sientes Bien chévere Estás en una buena temporada Vienes a la iglesia Te sientes chévere Te sientes bien Pero viene un problema Vamos a ser honestos No te has sentido De repente Como que Te da un miedo Y un favor Y dices ¿Dónde está Toda esa supuesta fe? Toda esa palabra Toda esa enseñanza Que yo tenía Que yo aprendí ¿Dónde está? Me siento Como si yo fuera Alguien que no Conociera a Dios Quiero que seamos honestos ¿Alguien se ha sentido así? Yo sí No pastor Yo no Porque yo entiendo Bueno Si tú no Que bueno Lo digo por aquellos Que sí Que ahí vas caminando Creyendo que todo está Pero perfecto Oye Y al primer problema Voy a decirlo así Voy a decirlo así Te das cuenta Que tienes una fe Diminuta De hecho Es más Te das cuenta Que no tienes nada Es más Vas a las tortillas Y tú traes el problema Encima Y la de las tortillas Es la que te da El mejor consejo Que te salva la vida Y tú tenías El grupo El grupo de mujeres Y tú predicabas Ya habías predicado En cinco iglesias Pero vas a la tortillería Y la señora de las tortillas Que dice Señora No llore Tenga confianza Mire le voy a contar Lo que me pasó a mí Y te doy el consejo De su vida Y te salva la vida ¿Saben por qué es eso? El arrepentimiento Porque no hay fe Escuchen Y si no hay fe No hay victoria Pero no hay fe Porque no hay intimidad No hay fe Porque se le ha abandonado A él No sé si sea válido No me gusta caer En lo mismo Ustedes saben Pero lo voy a decir Si tienes algún propósito De año nuevo Que dicen Que el propósito Más Común El que más se usa Es bajar de peso ¿Cuál es tu propósito? Dicen que en el top 10 Del top 10 El primero es Bajar de peso Porque No estaría mal Poner allí Entre Tus deseos Y tus anhelos Así lo voy a decir Buscar a Dios Como nunca antes En tu vida Y ya dije No te confundas Es que ese es el problema De 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 las mezclas De pactos Tenemos que hacer Un paréntesis Pero lo tengo que Volver a decir Cuando dije Buscar a Dios No estoy diciendo Para los que no oyen Usted puede decir Uy ese pastor Cree que Dios está lejos Lo tiene que buscar No disculpa Mi amado Está bien No está lejos Pero lo tiene cerca Y no le haces caso No hablas con él Si necesitas buscarlo Vuelvo a decirlo El matrimonio es así Si tú crees Porque Una vez una persona me dijo A ver Jorge Me dijo Jorge Porque así me dice Jorge Ya hice lo que dijiste Me casé Y sigue más Mi matrimonio No es bien Casarte El pacto Hacer el pacto Matrimonial No resuelve Tus problemas Ese es un trabajo Tuyo Ya somos uno Con el Señor Cuando nos dicen Amén Pero hay que Procurarlo Hay que Amarlo Ey Dios es amor Están aquí Dios es amor Y si no Dile que está a tu lado Y si no tienes fe Dile No vences Mira Primera de Juan 5 Primera de Juan 5 Versículo 1 al 5 ¿Ya lo tienen? Dice así Primera de Juan 5 Versículo 1 al 5 Dice Todo aquel Que cree Que Jesús Es el Cristo Es nacido De Dios Y todo aquel Que ama Al que engendró Ama también Al que ha sido Engendrado por él ¿Qué quiere? Qué hermoso pasaje Todo ¿De qué está hablando? Está hablando Está hablando De una relación Profunda De amor Está hablando De amor Está hablando De engendramiento ¿De qué está hablando? Fíjense Fíjense Es la palabra Es la escritura Pues es la Biblia ¿Y qué está escribiendo Juan? Está diciendo Esto se trata de amor Esto se trata de amor ¿Sabes quién se aleja Del pecado? El que ama A Dios ¿Sabes cuál es la manera Más efectiva De romper Con todos esos vicios Y cadenas Del viejo hombre Es el amor No es el castigo No es el dolor No es la amenaza Ni siquiera el infierno Ni el diablo Es el amor El amor es poderoso Por eso Por eso Jesús dijo Cuando le preguntaban Y los fariseos También lo sabían Jesús dijo Por eso el mandamiento Más importante Es el amor Amar al Señor Y amar al prójimo Y con eso De hecho Estás cumpliendo Toda la ley Pero ¿Cómo podemos decir Que amamos a alguien Con quien no queremos estar? ¿Cómo podemos decir Que amamos a alguien Que amamos a alguien Que nos convoca Y no queremos venir? Y no lo digo por ustedes Lo digo por todos Los que están allá En cualquier lugar del mundo Porque esta señal Para mí no para mal Porque para bien Llega a lugares Donde a lo mejor Ni debería de llegar Pero alguien está Muy cómodamente En su casa Pensando Y no así estoy bien ¿Qué necesito? Yo solo necesito Que Dios Haga esto Dios hace esto Y Dios hace esto Por favor Dios Ahí te envío Suelto mi Mi cartita de reyes Para que tú también Me contestes a mí Porque tengo Estas necesidades Ayúdame O sea Te voy a decir Dios no quiere Tu necesidad Dios te quiere A ti Dios te anhela Más profundamente Que nadie Ay pastor Es que Mi madre Como me quería Dios te ama Más Pon ahí en tus notas Esto se trata De amor No No se trata De otra cosa Por eso dijo El Señor Tienes que tener Mucho cuidado Con tus amores Si porque A mí me tienes Que amar Por encima De todo Porque si tú Me amas Por encima De todo Yo voy a guardar Todo lo que amas No dijo Él que solo Lo ames a Él Fíjate que interesante A mí apenas Me cayó el 20 Dije Guau Él no dijo Que solamente Lo ames a Él Él dijo Que a Él Lo ames Por encima De todo Abraza A tu lado Y dile Creo que Si se refieren A ti Algo me dice Porque alguien Sabes que Él nos malinterpreta Antonio Alguien cuando Digo estas cosas Luego dice Es que este viejo Perdón Aunque sea guapo Pero este viejo Está diciendo Que yo no ame A mis hijos Y yo a mis hijos Los voy a amar Hasta la muerte Nadie te está diciendo Que no lo sabes Solo se te está diciendo Que tengas cuidado Porque lo primero El amor primero Es Él Si tú amas Al Señor Por encima De todas las cosas Él va a guardar Todo lo que tú amas Pero cuál es la inversa Si tú amas Todas las demás cosas Más que al Señor Perderás Todo lo que tú amas Alguien nos tiene que decir No te engañes No amas a Dios Como dices Alguien nos lo tiene que decir Probablemente tú Tú no te enojas Por mí Y digas Fregado pastor Para que me pare ahí Dice domingo Y Sí lo siento Lo siento Pero ¿Saben qué sí se ve? Dicen que El dinero Y el amor No se pueden ocultar Hay gente que dice Yo amo a Dios Con todo mi corazón Y tú le dices No me eches No se nota ¿Y por qué decimos No se nota? ¿Y cómo se ve? ¿Por qué es notorio? Pero ¿Cómo se ve? Porque Hay cosas Que no estás Manifestando Como cuando Se llama a alguien Si tú amas Al Señor Con todo tu corazón Y vas a tener Una cita con Él Tú estás expectante Y tú dices Alguien de aquí Perdón por decir esto Pero alguien de aquí El día de hoy Ya estaba pensando Diciendo Yo tengo ganas De que sea Domingo 10 de la mañana Porque ya quiero estar ahí Y quiero alabar a Dios Y quiero estar en ese En esa presencia divina Corporativa Porque Dios siempre está en mí Pero quiero el cuerpo Porque me enriquece Ya quiero estar ahí ¿Alguien lo pensó? No digan amén Porque van a mentir De hecho algunos Algunos están pensando En lo que ya planearon Después de esta reunión Y eso sí Dicen Más Tengo un chino Ya que termine Sí, 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 sí Hay que reconocerlo Y no me siento mal Pero fíjese ahorita Estar en la pozolería De aquí De tres cuadras Si ella manda hasta Digo Chécate si está abierta Porque esta ya se tardó Dile que nos guarde Cinco pozoles ¿Cuántos ojos? Son seis Tú ya estás pensando En el pozole Y acá estamos En la poderosa fusión A ver Sí, la verdad Versículo dos Primero en Juan cinco Versículo dos En esto conocemos Que amamos A los hijos de Dios Que cuando amamos A Dios Cuando amamos a Dios En esto conocemos Que amamos A los hijos de Dios Cuando amamos a Dios Y guardamos Sus mandamientos Versículo tres Pues este es El amor a Dios Que guardemos Sus mandamientos Y sus mandamientos No son Gradosos Escuchen Pues claro que no Para el que ama Por favor Nunca olvides esto A mí Para el que ama Cuando amas al Señor Nunca va a ser Un problema Obediencia Por eso Es importantísimo Que rectifiquemos Nuestro camino ¿Cómo vas a vivir? A partir de hoy No solo este año A partir de este tiempo Puede ser Mire lo digo Con mucho dolor Pero algunos Llevan una religión Solamente Eso es una religión Es lo que llevas Cumples el domingo Pues por ahí cumples Te apareces en una transmisión Estás en el discipulado Y ahora Como ya hay más transmisiones Está más cómodo Unos dijeron Ya algunos Prefirieron no venir Hay personas que me dicen Pastor Yo mismo Creo que si La población es bien grande Pero como que se turnan Pero si se turnan Tenemos allá Unos numeritos Donde todos van agarrando Su turno Pero sería bueno Sería maravilloso Reconsiderar Nuestro camino Y eso no No lo hago yo Eso no es el poder Del convencimiento De una persona Ese es el poder Del amor Revelado Y derramado En el corazón De cada uno De nosotros De ustedes Porque cuando Tú le amas Actúas Actúas como esa mujer Que no se separó De ese juez Que no se separó Y permaneció Y permaneció Y permaneció Y permaneció Y permaneció Y permaneció Si nosotros Como hombres David Nos fastidiamos De la gente Que nos busca Por interés Cierto o no Si tú ves Alguien que te busca Por interés Tú dices Esta persona No tiene una calidad De persona No me conviene Relacionarme Con esa persona Cierto o no Somos a veces En las incendiadas Hasta les decimos Es que tú Solo me buscas Cuando tienes necesidad A Dios No se le busca Por cosas Dios te quiere a ti Eso te viene a decir hoy Dios te quiere a ti ¿Cuántas cosas No tienes Y tendrás Cada año Tú crees Que todas tus necesidades Se van a solventar Te doy una noticia En el mundo Tendréis aflicción Ya Solución Y eso lo dijo Jesús En el mundo Tendréis aflicción Hay gente que dice ¿Pero por qué? Estoy en esta aflicción Pues no sé ¿Para qué te inocas tanto? Jesús dijo En el mundo Tendrás aflicción En el mundo Tendrás aflicción Pero ahí vamos Pero ahí vamos A la respuesta Pero confiar Porque yo he vencido Al mundo O sea El diagnóstico es Problemas Siempre habrá Cosas que te falten Siempre habrá Pero en eso No radica Nuestra relación Con Él Nuestra relación Con Él Radica Y se centra En el amor Porque lo que Él quiere Es a nosotros Él te quiere A ti Es la gran diferencia De esto De esto A una religión Él te quiere A ti ¿Por qué? Seguimos ahí En primera de Juan Cinco Ahora vamos Al versículo cuatro Dice Porque todo el que Es nacido De Dios Mirense Porque todo el que Es nacido De Dios Vence al mundo Y esta Es la victoria Que ha vencido Al mundo Nuestra fe Quien es el que Vence al mundo Sino el que Cree Que Jesús Es el Hijo De Dios ¿Cuál es La clave? Si la clave A los que les gustan Las claves ¿No? ¿Cuál es la clave Para vencer? Dígame Pastor La clave La clave Les voy a decir Mira Podemos pararle aquí Y ponemos Anunciamos allá A la vez Próximo domingo Les daremos La clave Para vencer En el 2024 Y de nuevo Todos vienen A la clave ¿Y sabes cuál es la clave? Ok No me la habla Pero te voy a decir Es la fe Lo único Que vence al mundo Es la fe Pero no hay fe Si no hay intimidad No hay fe Si no estás En una relación Comunión Con unión Y amor Con él Porque fe Es una semilla Escucha Esta fe De la que estamos Hablando Es una sustancia Es una semilla Que tiene una sustancia Divina Así que Escuchen esto Pónganme atención Así como tú Yo he visto a sus hijos Están igual de feos Que digo De bonitos que ustedes El hombre Sacó una sustancia De su cuerpo ¿Ven qué hermoso Dios nos habla De cómo él hace las cosas? Sacó una sustancia De su cuerpo Y la deposita En otro cuerpo Y entonces Esa sustancia Que lleva La genética De él Se combina Y entonces Trae una nueva vida ¿Sabes qué es la fe? Es eso mismo Es una sustancia Aquí contigo Es una sustancia Envuelta en semilla Que en un acto De amor El Señor Deposita en tu vida Y eso ya vieron Que no tiene nada que ver Con estar pensando En la bola negra O en la bola roja Para que me salga Gratis Mi despensa O para que me gane La lotería O hay gente que dice Yo tengo mucha fe Y yo me pregunto ¿Sabes lo que está diciendo? ¿Qué es yo tengo mucha fe? Es que yo tengo mucha fe Y casi casi creen que Porque yo tengo mucha fe Tú estás obligado A responderme Están equivocados Eso no es fe Fe es una semilla Depositada en tu vida Por el mismo amor Del Padre Y que tiene una sustancia Poderosa Que vence al mundo Por eso Dijo esa pregunta Cuando yo venga ¿Habrá fe en la tierra? Por eso dijo Esa pregunta Porque en ese sentido De ideas No todos tienen fe Es poderosa Escribe Y ya voy a terminar La fe Es de una sustancia Poderosa Al grado De que si nosotros Si nosotros Operamos en fe Este mundo Se va a beneficiar Los que te rodean Se van a beneficiar Pero ya dije Pero ya dije el contexto ¿Verdad Alejandra? Esa fe No se da hoy en la noche No se da hoy en la noche Porque tú le dijiste Señor Apagaste la novela De Rosario Tijeras Y dijiste Señor Dame fe Y ya volviste a aprenderla Porque estaba en lo mejor Luego te fuiste Que mañana Amanezca con fe Amén Entonces ya Volviste a aprender la novela Y te amaneces mañana con fe Eso no es así Dí conmigo Tiempo Pero ese es un gran problema Tremendo problema El tiempo Ya hemos hablado Un montón aquí Yo creo que si yo nos trae Un asunto con lo del tiempo ¿Verdad? Porque hemos hablado Un montón de tiempo Los miércoles Hablé un mes completo De puro tiempo Tiempo Y este último miércoles Pasado también Toqué unos aspectos Que tienen que ver Con el tiempo Yo no sé si te estoy Dando cuenta Pero a mí me parece Que Dios Nos está queriendo corregir En los asuntos De nuestro tiempo Piensen cuando hicieron A sus hijos No creo que haya sido Algo así como que Órale rápido Aunque hay algunos Que dijeron ¿Qué es esto ahí? Estábamos orando ¿En serio? Ah, con relación Eran gemidos indecibles Gloria a Dios Es tiempo Es tiempo Es tiempo Es tiempo Es tiempo Es tiempo Si permanecemos Correctamente En comunión Siempre tendremos fe Porque el Señor Siempre depositará Sus semillas En nosotros Y si tienes fe Escribe Siempre tendré La justancia Que vence Y Es que tú no necesitas Ni una oración De nadie Para que te saquen De problemas Dios Ya Nos dijo ¿Cómo Podemos vencer Ante todo? Y eso es Con fe Porque la fe Vence al mundo Entonces Si tú Permaneces Correctamente En comunión Permaneces Permaneces Abraza Que está a tu lado Dile Tu Abrazalo Doy Medio minuto Acérquense Están Y se hace la mano Y le huele Fue la axilla Aguántate Pero abraza Aguántate Porque si hay unos Que si Ay Dios Santo Aunque sea Pasen Un jabón Sote O algo así Echese Es el limón Del bicarbonato ¿No? Allí Funciona allí ¿Se lo has mandado Acá Josué? No No Dicen Josué Ni el bicarbonato Pastor Tállate Con quidra Póndex Un limonazo Oye El bicarbonato Te sale ahí Hasta espuma Abrazalo Dile Constancia Perseverancia Rompe Rompe Con tu dinámica Inconstante Vamos Díselo Le rompe Yo me acuerdo Yo me acuerdo Me estoy recordando Mucho De un tiempo Sin tanta doctrina Porque estaba yo En una iglesia Que quien sabe Que predicaba Quien sabe Que predicaba Hoy muchos ya buscan No estoy buscando Una iglesia entendida Por eso vine aquí Y ya uno se siente bien Oh Oh si es que Es que aquí Si enseñamos El verdadero Mira Mira que El verdadero evangelio Este es un asunto De amor Es un asunto De amor Yo me acuerdo Que caminaba La milla Iba a las 10 de la noche A la reunión Regresaba a las 12 Y él iba a dos horas A mi casa Y no me importaba Y un muchacho De 18 años O sea A los 18 años ¿Qué quiere hacer Un joven En el mundo? Pues hace 20 mil cosas Pero cuando amas Haces Lo que amas Y me enamoré de Dios No sé por qué siento Que muchos no están Enamorados de Dios No de aquí Sino de allá De la otra iglesia Que está en la esquina No perdón Pero como que Hay muchos que no Pero bueno Tú estás escuchando Esto Tampoco tú le puedes Decir a alguien O me amas O me amas Pero tampoco Puedes amar Algo que no conoces O no puedes amar A alguien Que no conoces Entonces Este es un llamado Al amor Para eso No quieres permanecer Vente con nosotros Pégate a nosotros No faltes Crece Dale oportunidad A tus hijos ¿Sabes por qué No estás con los problemas De los hijos? Pastor No sé qué pasó Pero mi hijo Ya se hizo Sabático Mormón ¿Y cómo que no sabes? ¿Sabes por qué Se hizo sabático Mormón? Porque cualquier cosa Es mejor que tú Porque tú Nunca le enseñaste Cuánto se debe amar Él nunca vio Que amabas a Dios Por eso Él creyó Cualquier cosa Tus hijos Ven el amor Que le tienes a Dios No porque les digas Ya nos vamos a la iglesia Arreglense Y les apaga la tele Pum Les conectas ahí Pum Pastor Hoy no venimos Porque ayer Llegaron los reyes Pastor Usted sabe Hay que dejarlos Ya sueñen Sí Ya Sí 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 Y a uno Ya estaba así Haciéndole así A ver Tiene las olas grandes ¿No? Ya estaba Así Perdón Perdón Ustedes no vieron esto Gracias a Dios Pero ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? El evangelio Tiene que ser práctico ¿Qué necesito yo? Necesito amarle más Consejo Pastor Conócelo Disfruta Conocerle Edifica una Relación con él Una comunión con él Índima y profunda ¡Hora! ¡Hora! Pero deja de estarle pidiendo cosas Señor Aquí estoy yo delante de ti Por favor te pido Espírate Y yo no te voy a decir Cómo lo hagas ¿Eh? Porque ya con eso del oración También hay una distorsión Ahí ¿Para cuánto tiempo Veniste a Cristo? ¿Para cuánto tiempo Veniste a Cristo? Pues pastor Voy a probar este año A ver cómo me va Voy a probar Voy a probar No le prometo nada Todavía como si nosotros No así se me han dicho No le prometo nada Como diciendo No se emocione Yo Bueno Como si yo fuera El beneficiado No sé qué piensan Yo A ver tranquilo No Es un asunto de amor Yo no te estoy convenciendo Para que estés aquí Los 365 días del año Y las 50 y tantas semanas Que tiene el año Yo no te estoy convenciendo Para eso Yo te estoy convenciendo Para más de eso Y no convenciendo Solo te estoy notificando Que el Padre Te anhela muchísimo Lo que Jesús Está diciendo es Yo quiero este tipo De personas Encontrarme Gente que me busca Porque me ama Y gente que porque me ama Y está conmigo Yo le deposito Esa fe poderosa Y esa gente Vence el mundo Vence los sistemas Vence los problemas Está por encima Está por encima ¿Sabes por qué? El mundo En la religión Ve al mundo Como un enemigo Es lógico Porque la religión Sin esta realidad Las religiones No pueden vencer Al mundo Porque son parte Del sistema Entonces por eso La religión Le tiene miedo Ellos no saben Pero al mundo Le tiene miedo Porque se dieron cuenta Que no lo pueden vencer Pero Jesús dijo No tengas miedo Del mundo Y ves tú Las características Para vencer Al mundo Por eso esto No es una religión Dije la semana pasada En el mensaje Que el Señor Nos estaba llamando A olvidarte De lo que queda atrás Y lanzarte A lo que está delante Lánzate Y haz lo que El Espíritu Te enseña Que tienes que hacer Pero ¿Cómo vas a saberlo? Si no tienes comunión Con Él ¿Están aquí? Bueno Pastor Pero hoy Si invito a un profeta Para que nos dé dirección No necesitas Un profeta En ese sentido No lo necesitamos En ese sentido Tenemos al Señor Somos uno Con Él Solo lo que El Señor Está esperando Es que le amemos Pero ¿Te das cuenta El egoísmo? ¿Queremos una reunión? Donde me Me bendigan Donde me den Palabra Donde me oren Donde me den Dirección ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta La dinámica egoísta Que ha creado El hombre? Y en ese Tipo De dinámica ¿Creemos Que Dios Está contento Y feliz Y feliz Y feliz con eso Yo te voy a decir Y estoy convencido De eso Ese no era El plan de Dios El plan de Dios Era Tener hijos Como Él Que le amaran Le conocieran Y caminaran En el mismo Propósito Y en la misma Intención De Él En amor Por la eternidad Amén ¿Tú crees que a Dios Lo impresionamos Teniendo muchas iglesias? ¿Tú crees que a Dios Lo impresionamos Teniendo una gran Congregación Y están Llenos de gente? No está mal Pero Pero a Dios No lo impresionamos Con nada De eso Solo le saca Una sonrisa Vuelvo a decirlo Dios Lo que más Anhela Es hallar A ese tipo De personas Que quieren Fíjate En amor Permanecer En Él La fe Esta fe Esta fe Que tiene Esta sustancia Divina Te permite Vivir Por arriba De lo que Los hombres Han diseñado Para vivir Hoy Vemos Si ustedes No iba a ser Pero No quise meterle Tiempo Y a ustedes No les quise meter Un calambre Pero ¿Sabes que quise hacer Liza? ¿Sabes que quise hacer Liza? Quise buscar Los pronósticos Económicos Para este año Que ya está Porque estoy seguro Como siempre Hándose fatales ¿No? O sea Los pronósticos En el mundo Alguien seguro Los sabrá Yo no los investigué Pero Pero estuve a punto Y dije A ver Vamos a meterles Unos calambritos Para decirles Miren lo que viene Necesitas ver Pero no lo hice Porque dije A ver De Lo sepas o no Lo sepas Vas a enfrentar El mundo El mundo No puede No se dieron cuenta Me tengo que decir Gran parte del mundo Se dio cuenta Que no puede Ya Con lo que pasó En la pandemia El mundo Quedó evidenciado El problema Es que también Parte de la iglesia Quedó evidenciado Pero el mundo No puede Por eso estamos En esta tierra Por eso Porque nosotros No somos De este mundo Nosotros no tenemos Una naturaleza Humana Gobernante Si no importamos Una naturaleza Divina Impartida Por Dios mismo Su genética Dentro de nosotros Y su fe Para vencer El mundo Y que este mundo Pruebe Un poco De lo que es Dios Pero si nosotros Somos parte Del mismo problema El mundo Nunca va a probar A Dios La fe Lo que nos Permite Es empezar A disfrutar Muchas cosas Celestiales En esta tierra Esta fe Te permite Como disfrutar Un montón De adelantos Del cielo Aquí en la tierra Entonces Tenemos que Recuperar Tenemos que Recuperar Nuestra comunión Intimidad Pasión Búsqueda De Dios La próxima semana Voy a Mencionar Algunos otros Aspectos Que tienen que ver Con las características De las personas Que tienen fe Que hacen fe Espero Que vengas El próximo Domingo Hoy Aprendimos ¿Qué aprendimos? Que hay una fe Que vence El mundo Pero ¿Dónde Se genera Esa fe? La fe Allí Intimidad Y Permanencia Entonces Si se entendió El mensaje Podemos Medio celebrar ¿Verdad? Podemos Medio celebrar Que esta palabra Que Dios Te ha dado Tendrá un resultado Y por la victoria En tu vida Fíjate lo que estoy Diciendo Por la victoria En tu vida Sé que Sabrás Lo importante De lo que Hablamos Hoy Sé que Cuando la gente Te diga ¿Y qué haces allá? ¿A cuál empiezan Su reunión? A las 10 ¿Y por qué son 20 para las 10 Y ya vas para allá? Porque algunos dicen ¿A qué hora de la reunión A las 10? ¿Qué hora es? 10 y 4 Ah, no, ya tengo 15 minutos Porque el pastor Empieza a aplicar A las 11 No, el amor profundo Que tienes por Dios Hará una dinámica De vida Maravillosa En aquellos Que le amo Si ese amor Crece en ti Y el Señor Deposita Esas semillas De fe En tu vida Esa sustancia Poderosa Lo que va a ocasionar Es que De una manera Natural Crecerá En ti Una dinámica De intimidad De comunión De orar Con el Padre Siempre Permanentemente No de una manera Obligada Ni mecánica Sino de una manera Viva Fresca Con Dios Porque es una Es una relación De amor Y entonces Estar en la congregación De los santos En la familia De Dios Será una experiencia Que anhelemos Que anhelemos Cada vez Más Y creemos Wow Yo quiero Y anhelo Y debo Estar En la cita Que tengo Con el cuerpo De Cristo Que es la iglesia Amén Entonces No habrá necesidad Que nadie Te amenace Como diría Aquel cantante Cristiano famoso Aquel salmista Que se molestó De tanto Que lo amenazaban Y como dijo No me amenaces No me amenaces ¿Se acuerdan? ¿Quién era Marcos Mí? ¿No? ¿Alguien cantaba? ¿Quién era? Juan Carlos Alvarado No me amenaces Ah Ah El hermano José Es Cristiano Su nombre José Alfredo Pero bien que se la sabe ¿Verdad? Hasta ya se estaba Atamaneando el pecho Ok Oigan Se les ama Dile que está a tu lado Dios te ama Y Dios te adhiera Dile Crea Crea una Dinámica De vida Espiritual Permanente Papa Muchas gracias Toda bien Estás Toda bien Nos vemos Toda bien Toda bien Toda bien Dios te ama